Ahora le toca al de verdad. 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 Descansa en paz en el etéreo. Teja espira para los vivos. ¡Infieles! Capitana. No hagáis daño a Yuna. No es una traidora, es una mentira de los Albed. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos, pues? ¿Qué hacemos, pues? ¡Apartaos! ¡Hacedlo! ¡Hacedlo! ¿Qué? ¿Qué es eso de los Albed? Yo... ¿Qué será de Jebon? ¿Qué será de Jebon? ¿Qué será de Jebon? No, no. ¡Eh! ¡Eh! Oye... Espera. ¿Qué es eso de la mentira de los Albed? Muy sencillo. Muy sencillo. Yuna es la única esperanza de Mika. Ah... Entiendo. ¿Cree que se saldrá con la suya? Le daremos una lección. Sí. ¿Qué hacéis aquí? Id a derribar a Sin. ¡Pronto! Junalesca os ha otorgado el León Supremo, ¿no es así? Eh... La hemos visto y... Y la hemos derribado. ¿Qué? No habrá más sacrificios de Invocadores y Guardianes. ¿Habéis destruido una tradición de mil años? ¡Idiotas! ¿Sois conscientes de lo que habéis hecho? ¡Habéis eliminado! ¡El único medio para calmar a Sin! Ah... Quizá no sea el único. Estamos pensando. ¡Tonterías! No hay otra manera. ¿Huyes, venerable? Espira está condenada. La destrucción es inevitable. La espiral de muerte de Yujevon lo consumirá todo. No quiero ver morir a Espira. No morirá. Hmm... ¿Quién es ese Yujevon? Junalesca también la mencionó. ¡Espera, abuelo! ¿Quién es Yujevon? El que forja su coraza con las almas de los muertos. Una coraza llamada Sin. Bajo esa coraza, Yujevon es invencible. Y habéis malogrado el único medio de romperla. ¡Ya nadie podrá detenerle! ¡Ah! ¡Ha desaparecido el muy desgraciado! ¿Dónde está el venerable? Sí, ah... Aún no ha llegado. ¿Cuánto tendremos que esperar? Es extraño. Iré a buscarle. ¿Eres tú? Venid a mi habitación. Vale. ¿Con quién habláis? ¿Con quién habláis? Ahm... Con nadie. Iré a ver al orador. Ajá. Hola. Gracias por el eón. ¿De qué se trata? ¿Ya sabéis cómo eliminar a Sin para siempre? Bueno. Quizá el salmo de Yevon tranquilice a Sin. Quizá... ¿Será inútil? Ya hace mucho que tu padre se convirtió en Sin. Quizá el salmo ya no llegue a sus oídos. Sé que será difícil. Pero lo intentaremos de todos modos. Debéis hacerlo. Me alegra que hagas esto. Tu espíritu es admirable. No soy solo un sueño. ¿Verdad? ¿Un sueño? Ah... Es una larga historia. ¿Qué haréis después? Con el salmo no será suficiente. Bueno... Dime. Liquidaremos a Yu Yevon. Bien. Si lo derrotáis, todo acabará. ¿Qué sabéis de Yu Yevon? Es quien hace renacer a Sin. Sin es su coraza. Lo protege. Yu Yevon era un invocador. El mejor de todos. Pero ahora vive solo para invocar. No es bueno ni malo. Está despierto, pero sueña. Aunque... Quizá no para siempre. Claro. Nosotros le pondremos fin. Sí. Yu Yevon sobrevive aunque Sin sea derrotado por el Eon Supremo. Se une al Eon Supremo. Y lo transforma en un nuevo Sin. Yu Yevon se une al Eon. Protegido por su nuevo Sin, sigue invocando. Para siempre. Sí. A menos que vosotros acabéis con él. Claro. Recordad. Yu Yevon está dentro de Sin. Yuna. Te ayudaremos en la lucha contra Yu Yevon. Prométeme que nos invocarás. Me temo que vuestras espadas y hechizos no bastarán. Así que... Llámanos. ¿Lo prometes? Sí. Pero... Cuando todo termine... Dejaremos de soñar. Nuestro sueño se desvanecerá. Sí. Habéis soñado... largo tiempo. Lo siento. No, gracias. ¿De qué hablabais? De nada. No pongas esa cara. Derribaremos a Sin. Arriba el ánimo. Me ocultas algo. No. ¿De veras? Tú nunca... has sabido mentir. El Venerable Supremo no está en ninguna parte. No importa. Ya nos vamos. Oh, bueno. ¡Ah! Quizá puedas ayudarnos con el salmo. ¡Buena idea! Díselo... a tanta gente como puedas. ¿Qué debo decirles? Un barco volador cantará el salmo de Jevon. Un barco volador cantará el salmo de Jevon. Cuando lo oigan, que canten todos con él. Sí. Toda espira. No entiendo bien. No importa. Tú corre la voz. Un barco volador cantará el salmo de Jevon. Cuando lo oigan, que canten todos con él. ¿Está bien? Así quizá podamos derrotar a Sin. ¿De veras? Sí. Es maravilloso. Contad conmigo. Lo sabrá todo, Espira. Al principio me preocupabas. Pero lo has hecho bien. Solo te falta una prueba. Nuestras historias terminarán juntas. No hagas esperar a Jevon. Nunca tuvo paciencia. Tú mira adelante. Kimari protege tus espaldas. Gracias a ti, Juna no pierde sonrisa. Gracias. Kimari debe vida, amigos. No desperdiciará. Kimari listo para luchar contra Sin. Traeremos una nueva calma. Que durará para siempre. Será una batalla única. En los mil años de vida de Sin. Espira libre de Sin. ¿Por qué es tan difícil imaginarlo? Cuando derrotemos a Sin, prométeme que te quedarás con Juna. El dogma y todo eso, ¿de qué servirá? Perdona. Estaba pensando. Seguimos avanzando, ¿verdad? Podemos hacer planes para después de derrotar a Sin. ¿Verdad? Quiero decir algo antes de la lucha. Yo... No sabía nada de los Albet. Y tampoco quería saber nada. He sido un idiota. Así que... Bueno... Lo siento, ¿vale? Perdóname. No es nada, hombre. Yo también estoy en falta por odiar a los de Jevon. Hay gente de todo tipo. Gente buena y gente mala. Eso es todo. Cuando esto termine, iremos a buscar tu Zanarkand. Una aspira libre de Sin. Cuesta imaginarlo, ¿eh? Ay... Me he emocionado. Papá dice que tiene una sorpresa para Sin. Ojalá esto termine pronto y podamos relajarnos un poco. No os preocupéis. Todos cantarán por nosotros. Lo sé. Es hora de ajustar cuentas con Sin. Cuando quieras, muchacho. Sin ha nadado en el mar de Zanarkand. Quizá el mundo del sueño alivie su pena. Tu padre tocó a Sin y se hizo real en el mar de Espira. Pero cayó en la espiral trágica. Ahora es Sin y vaga sin rumbo. Ojalá estoici. Tiene que ser real. Tu madre. Más diá. Estaba a sufrir. Tu madre. Esspira a sufrir. Estaba a sufrir. Tu madre. Habíamos olvidado cómo avanzar. Tú nos has hecho recordar. Sí, debemos correr. Ven, soñamos el mismo sueño. Correremos juntos hasta despertar. Eres parte de un sueño, pero has tocado la realidad. Spira no olvidará su realidad, ni a quien la salvó. Corre sueño, sigue corriendo, supera las sombras y verás la luz del día. Ha llegado la hora, ¿eh? Yo llevo en si oculta dentro de Sin. Solo hay que encontrarlo. ¡Ja! Suena muy simple. Oye, cuanto más simple mejor, ¿no? ¡Tú lo has dicho! Papá, cuando quieras. Sí, ya lo preparo. ¡Ja, ja, ja! ¡Jé! ¡Jé! ¡Oh, perfecto! Un barco que canta en el cielo. Espero que todos hayan recibido el mensaje. ¡Zin! ¡A la carga! ¿Cómo vamos a entrar? ¡De la manera más fácil! ¡Eso es! Bueno, en marcha entonces. ¡Oye! ¿Cómo piensas entrar? Si no podemos entrar por la boca, haremos un agujero. ¡Vaya plan, muchacho! ¡Entra! ¡Escut free, tuica! ¡Por supuesto! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Haremos un hueco en ese engendro! ¡Entendido! ¡No te diré que te cuides! ¡A destrozar, muchacho! ¡Sí, señor! ¡Hets! ¿Ah? ¡Riku, tú, 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 Ítala! ¡Vale! ¡El Salmo! Sí, yo también lo oigo. ¡Nos han hecho caso! ¡No les decepcionaremos! ¡Yuna! ¡Yuna! Ya no necesitarás esto, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Ey, muchachos! ¡Esto no me gusta! ¡No nos vamos a dar! ¡Nos han hecho caso! ¡No! ¡Verdad! ¡No! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es mi turno! ¡Sujetaos bien! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Estáis bromeando? ¡Ajámea, Genekú! ¡Droja tú ajá! ¡Te degrida jeje! ¡Eku! ¡Aclamá! Se recuperará, ¿verdad? Creo que sí. ¿Qué? ¿Estáis bromeando? Hay que vencer al tío que está dentro de Sin. Si fuera tan fácil, la legión se quedaría sin trabajo. Pero está debilitado. De eso no hay duda. ¡Sí! ¡Vamos ganando! Ah, muy bien. Trataré de reparar el cañón principal. ¿No hemos aporreado lo suficiente a esa bestia? Creo que es muy pronto para empezar a celebrar. Las máquinas de papa siempre se rompen en el peor momento. Esto aún no ha terminado. Sin sigue vivo. Kimari lo sabe. ¿Jet? ¿Estarás sufriendo? Terminemos con esto. Los oradores dicen que nos ayudarán, ¿verdad? Me extraña que digan eso. ¿Ah? No tiene sentido. Si siempre han luchado junto a nosotros. Sí, es raro. Un momento. Sin renace cuando Yu Yevon se apodera de Un Eon, ¿verdad? Si invoco a Un Eon, Yu Yevon se unirá a él. Pero al principio será pequeño, ¿no? Sí. Quizá podamos derrotarlo sin la Invocación Suprema. ¿Y si Yu Yevon adopta otra forma? Lo derribaremos de nuevo. Lucharemos con él hasta que no tenga dónde ir. Nunca pensé... ...que tendría que hacerlo. Lo sé. Pero los oradores dicen que están agotados. ...dejémosles descansar. El orador ha dicho que dejarán de soñar. Que el sueño desaparecerá. ¿Qué querría decir? ¿Y qué estarán invocando? Yo llevo dentro de Sin. El sueño... ...de los oradores. ...tú no desaparecerás, ¿verdad? ¡Yunie! ¡Chicos! ¡Venid! ¡Algo le pasa a Sin! ¡No! 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 El cañón sigue inservible, hijo. No podremos cubriros. Llévanos hasta ahí. Nos ocuparemos del resto. Vale. Llévanos frente a la boca. No la pifies o te arrancaré el poco pelo que tienes. Confiar en mí. Yo llevar ahí. ¿Vale? ¡Listos para el partido! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Allá voy, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! ¿Dónde estás? Debemos ir hacia él. ¡Vamos! Yo iré delante. Buena suerte. ¡Seguidme! ¡Qué pesado eres! Sin me ha elegido. Soy parte de Sin. Somos uno para siempre. ¡Inmortales! Sin solo te ha absorbido. Aprenderé a controlarlo desde dentro. No hay prisa. Gracias a que os deshicisteis de Yulalesca. Se ha perdido el único modo de derrotar a Sin. Nada podrá detenernos. Nosotros sí. Intentadlo, entonces. Protegeré a tu padre. Me harías agradecérmelo. Yolanda. Alergamos. ¿Tú también te opones a mí? De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ahora! ¡Yuna! ¡Envíale! Sí. ¡Finalmente eres tú quien me envía! Puedes acabar conmigo, pero no con el dolor de Spira. Sin seguirá tus pasos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!